Buenas, yo soy Javier Toledo y les invito a esta segunda parte de la audición comentada del teclado dedicada a la sonata número 8, opus 13 en do menor, muy conocida como la sonata patética de Beethoven. En el primer video estuvimos trabajando exclusivamente con esta peculiar introducción que tiene esta obra y hoy le propongo entonces continuar y terminar con el resto del primer movimiento trabajando el alegro de inmuelto e con brío que viene luego de la introducción. Como ya habíamos adelantado, este primer movimiento sigue el plan compositivo de un alegro de sonata donde tenemos tres partes, una primera parte que llamamos exposición donde vamos a escuchar en este caso básicamente dos temas un desarrollo donde justamente se van a desarrollar esos dos temas y una tercera parte que llamamos reexposición donde estos temas justamente vuelven a aparecer en la tonelada principal de do menor y también vamos a tener una sección conclusiva que llamamos coda hacia el final. Entonces, el primer paso va a ser que voy a tocar desde el compás 11 que es donde empieza la exposición hasta el compás 48, 49 que se van a tener en la tonelada principal de do menor y también van a ser que van a aparecer en la tonelada principal del do menor y también van a aparecer en la tonelada principal de do menor Bien, entonces recuerden como habíamos terminado la introducción a los extendidos en un clima completamente etéreo, algo que decae con la escala gramática y súbitamente, es decir, incluso en la partitura está indicado ataca súbito y alegro, quiere decir que sin preparación, sin separación y sin pausas, ataquemos directamente lo que va a seguir, el alegro. Entonces, de repente nos sumergimos en un clima completamente contrastante con lo anterior, bien distinto, en algo muy tempestuoso, con mucha ansiedad, por momentos violentos, un tema que tiene muchas características rítmicas, donde lo rítmico va a ser muy importante, donde tenemos acentos, síncopas, y parte de esta ansiedad de la que hablaba va a estar dado por un trémolo de corcheas, va a ser como el motor, esa ansiedad que va a recorrer todo el movimiento, en este caso está en la mano izquierda, es un trémolo de octavas, bien, un trabajo un tanto esencial para hacer en realidad con las obras en general, pero más todavía con esta música donde hay una gran analogía entre el lenguaje musical, o el discurso musical y el discurso hablado, es tratar de analizar y tratar de encontrar la estructura y cómo está articulado el discurso, sus distintas frases, cómo voy a agrupar los compases, básicamente. Entonces, les propongo verlo en esta parte, a modo de ejemplo, donde tenemos, sobre todo, frases de ocho compases, que es una estructura bastante típica en la música del clasicismo, tenemos dos frases de ocho compases, cuatro y cuatro ahora, con un puente, bien, y a partir de aquí vamos a tener frases de cuatro compases, pero dentro de una progresión secuencial, donde tenemos un modelo de cuatro que se va a ir replicando, tres veces va a suceder esto, de forma ascendente, generando y acumulando cada vez más tensión. Escuchamos, tomo desde el compás 35. Y llegamos a esta, mediante esta semi-cadencia, a si bemol, tenemos ese esforzato en el segundo tiempo, generando esa cuestión rítmica, muy característica de Beethoven, esa idea de perder un poco la noción de cuál es el tiempo apoyado, cuál es el uno y cuál es el dos. Entonces, algo que no mencionamos es que la indicación de tempo para este movimiento es alegro, dimuelto, recombrivo, muy alegro y brillante. Y recordar que siempre la indicación de tempo que tengamos al comienzo de una pieza, de un movimiento, de una sección, la tenemos que vincular con el tacto o el pulso de la música. En este caso, estamos en dos medios, el pulso es la blanca. Así que estamos realmente en un tempo que debería ser bastante rápido. Bien. Entonces, llegamos a si bemol, y mediante esta bordadura, vamos a ir, no a mi bemol mayor, como quizás hubiésemos esperado, en una pieza en modo menor, sino que vamos a ir a mi bemol menor, y escuchamos ahora el segundo tema. No, 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 no. Bien. Nuevamente, un contraste, ¿no? Tenemos un segundo tema, un segundo personaje que nos lleva a un ambiente distinto, más distendido, claramente mucho más melódico. Yo leo, le encuentro algo de folclórico a esta sección. Y en el compás 89, podríamos decir que llegamos a un tema secundario, o bueno, a un puente, que nos va a llevar a esto. bien, donde tenemos dos melodías, una principal de arriba, nuevamente la aparición de síncopas, y una de bajo, podremos escuchar simplemente esas dos melodías. pero, están armonizadas, vuelve a aparecer nuestro motor de corcheas, armonizadas entonces con acordes quebrados, sí. sí. Bien, este es un pasaje conclusivo, estoy en el 113, donde tenemos una melodía aguda, hay un cambio de textura, entonces, este acompañamiento, negra, una progresión, primero, sexto, segundo, y esta melodía que en lo personal me hace pensar en algo que en realidad ya habíamos escuchado en la introducción, un pequeño giro melódico en la introducción de... cuando tenemos... Si, esta cosa vamos a pensar justamente en esto... Bien, en el 111 tuvimos el motivo principal, ahora mi demol mayor, y luego llegamos al compás 132, a este dominante de re, Bueno, primero decir que justamente acá terminaría la exposición, nuestra primer parte, y tenemos una repetición, ahora no la vamos a hacer, pero justamente hay un poco una controversia interesante con esta obra, que algunas interpretaciones o algunos intérpretes, Entonces, la barra de repetición la interpretan como vuelta al grave, a la introducción, y generalmente se interpreta como la vuelta al compás 11, al comienzo del alegro. Es interesante, y da para pensar, y ver qué decisión tomamos, en la primera edición aparece el... Da la sensación que la barra de repetición fue algo agregado al comienzo del alegro, en fin, es un poco extenso ahora de entrarnos con eso, pero hay un poco una discusión en ese sentido. Y bueno, siguiendo, en el 133, llegaríamos al comienzo del desarrollo, llegamos a este Re7 dominante de Sol, Sol menor, y no vamos a tener... No tenemos el tema principal, ni el segundo tema, si no que, escuchemos a dónde vamos a ir. Bien, hasta ahí Literalmente tenemos El comienzo de la introducción Ahora aquí Volvemos al grave Volvemos a la homofonía Al ritmo punteado Los acordes disminuidos Al clima entonces De la introducción hasta acá Literalmente transcripto en Sol menor Pero ¿Qué pasa ahora? En el 135 Por primera vez vamos a tener este acorde disminuido En vez de que resuelva como puede haber sido aquí o acá Como pasó tantas otras veces Vamos a tener un movimiento en el bajo Que va a resignificar completamente este acorde En el que estamos apoyados en el 135 Escuchemos ¿Sí? Entonces Lo convierte en dominante de Mi menor A donde vamos a ir A donde vamos a ir Bien, hasta aquí entonces estuvimos Vean como justamente estamos en el proceso de desarrollo Donde estos personajes que escuchamos antes Van a entrar en conflicto Donde la música está más fragmentada Y tenemos entonces por ejemplo En el 137 Una primera frase Que hace referencia Al motivo principal ¿Sí? Del primer tema Y que está Interrumpida por Un material Bien contrastante Que quizás tenga Haga referencia A la introducción nuevamente Eso va a suceder dos veces Escuchamos y seguimos ¡Gracias! 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 Bien, llegamos al final del desarrollo Entonces Hacia el compás 194 Entonces Bien Tuvimos la clara sensación De que en el desarrollo Fue bastante instable Pasó un poco de todo A partir del 149 Tuvimos ahora el trémolo De que hablábamos El motor de la ansiedad Lo tuvimos en la mano derecha Y en el 167 Llegamos A esto Tenemos este Bormuz Esta cosa un poco tenebrosa Acá Cuando se arpegian Estos acordes Escuchen Con algo temáticamente relacionado Al tema 1 Siempre en un constante pedal de sol ¿Sí? De este sol grave Aquí tenemos Muchísimas compases De donde Esto va a estar presente Generando y acumulando Tensión 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 Hasta el 187 Que llegamos A esta gran gran cruza De corcheas De lo que vamos a ver después Bien Centro 95 Reexposición Recapitulación Bien Entonces tuvimos Prácticamente lo mismo Que hay en la exposición Pero En el compás 207 En vez de tener De ir al puente No Vamos a tener Una secuencia ahora Donde vamos a escuchar Tres veces ¿Sí? La secuencia que nos va a llevar A Fa menor Para escuchar nuevamente El segundo tema La secuencia que nos va a llevar El segundo tema La secuencia que nos va a llevar A la secuencia que nos va a llevar A la secuencia que nos va a llevar Bien, ahora la segunda parte del segundo tema podemos decirle, pero ahora en Do menor. Con los mismos elementos, quizás un poco más tensos, porque ahora está en Do menor, este pasaje, la odisea pianística es una cosa muy cómoda de tocar y muy placentera para hablar para mí. Y vamos a llegar a la coda. Bien, llegamos quizás al momento más climático del movimiento, y luego de la frase conclusiva del 277, llegamos a este momento justamente climático, que en realidad podría haber sido el final. De hecho, hagamos el ejercicio de pasar del 293 directamente a los últimos acordes del 305, vean cómo, copiamos, pegamos, sería exactamente lo mismo. Pero no tenemos eso, sino que por tercera vez vamos a irnos al clima y al material musical de la introducción. Bueno, nuevamente grave, hay una insistencia en recordar lo que pasó, recordar esa cuestión patética, es que he decidido darle un lugar especial, haciendo un cambio también de tímbrica, utilizando el pedal izquierdo, no he hablado mucho de eso en estos videos, porque haré en breve un video especialmente dedicado a comentarles cuestiones vinculadas al instrumento, pero tengo dos pedales que se llaman rodilleras, que se activan con las rodillas, el de la derecha es como el piano moderno, el pedal de resonancia, y en la izquierda tengo una sordina que se llama moderatore, moderador, que justamente lo que hace es cambiar el timbre, bajar el volumen, pero también cambiar el timbre, un poco la manera de los pianos verticales que tienen esa sordina, esa tela que se interpone entre el encordado y los martillos, entonces, vean como, cambia completamente el timbre. Entonces, por eso es que decido estos compases tocarlos con este pedal. ¡Gracias! 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 Y tenemos este tercer intento, y llegamos en el 297 97 de este acorde impresionante, donde esto que hablábamos en el primer video de las apoyaturas en los acordes, aquí tenemos un acorde de la bemol, pero con todas estas abres, abres, abres. Y vean el detalle de Beethoven de poner, después del último acorde, en el compás 309, hay un compás de silencio con Calderón. Bien, vieron cómo entonces la utilización de este pedal, no solo obtuvimos el contraste musical que ya propone la obra, sino que además tímbrico, lo que realmente nos genera un gran impacto. Bueno, antes de terminar, me gustaría comentar algunas cosas con respecto a la tonalidad de esta obra, que como dijimos es Do menor, y que hagamos el ejercicio de pensar en otras obras de Beethoven en esta misma tonalidad, y vamos a encontrar que muchos de estos carácteres que encontramos en la patética, también los vamos a encontrar en otras obras en Do menor, incluso hay musicólogos que hablan del estilo en Do menor, un estilo dentro de la obra de Beethoven, que justamente nos permita agrupar obras de Beethoven en Do menor, que comparten ciertas características, con un estilo que es tempestuoso, dramático y muchas veces heroico. Entonces, si hacemos el ejercicio de ir hacia atrás, estamos en el Opus 13, pensamos en otra sonata de Beethoven en Do menor, la Opus 10, número 1, y si escuchamos ahora algunos compases, quizás los vamos a comprobar. Si, aún más atrás, el trío para violín, chelo y piano, Opus 1, número 3, también tiene algo de esto, si vamos hacia adelante, pensamos en la sonata para violín y piano, Opus 30, Do menor, lo número 7, en fin, hay muchas obras, la Quinta Sinfonía, tan conocida, el concierto para piano número 3, hay muchas obras en Do menor que van a compartir estas características que mencionábamos, y ciertamente hay un antecedente en Mozart, que me gustaría nombrar, comentar y escuchar unos compases, donde vemos que puede haber una clara influencia de Mozart a Beethoven, entonces pensemos en la sonata de Mozart en Do menor, y una especie de zita que yo encuentro, si es lo que realmente nos hace pensar Beethoven a la obra de Mozart, es en realidad en el segundo movimiento, en el Arachio de la Patética, que comienza así, y si nos fijamos en la sección central del segundo movimiento de la sonata de Do menor de Mozart, tenemos esto, Sí, prácticamente es lo mismo, ¿no? Me llama mucho la atención que tengamos en la misma tonalidad las mismas notas, y además en el mismo punto del registro, en el mismo lugar del teclado, y en una atmósfera musical muy similar. Así que bueno, se da una cita o no, no lo sabemos, pero tanto en esa obra, la sonata en Do menor, como también en el concierto en Do menor de Mozart en 1924, vemos como Beethoven seguramente haya sido influenciado por ese estilo. Así que bueno, para terminar, me gustaría sugerirles que escuchen alguna de estas obras que hemos nombrado, para empezar, esta sonata en Do menor, tan profunda, importante, también, la fantasía, justamente haciendo un poco un nexo con lo que hablábamos en el primer video, la fantasía de Mozart en Do menor, Kirchner 475, que es una obra que yo adoro, así me gusta muchísimo, y me marcó bastante, porque bueno, fue un poco a través de ella, con el trabajo que hice con esa obra, que quise profundizar en este repertorio de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, recuerdo que cuando la conocí, cuando la empecé a estudiar, dije, bueno, este repertorio a mí me encanta, me quiero dedicar a esto. Te lo dije a Pablo Rila, a mi maestro en aquel momento, acá en Uruguay, y obviamente, por suerte, me dijo, pero, a ver, tenés todavía muchísimo para descubrir, para aprender, de todos los estilos, así que bueno, yo seguí mi formación, y luego, siendo ya más maduro, y con más experiencia, decidí dedicarme un poco más a ese repertorio, e incluso luego hacerlo con instrumentos de época. así que bueno, la sonata de la fantasía de Monster, les sugiero escuchar, y también animarse a recorrer estas distintas obras en do menor de Beethoven, que hemos nombrado, a ver si ustedes también encuentran ciertas cuestiones, ciertas características, que puedan unir todas esas obras, en un estilo de do menor. Bueno, muchas gracias por su atención, cualquier pregunta o comentario, más que bienvenidos, y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.